¡Campesino! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo. Chicos, hoy os traigo un vídeo bastante especial, así que os pediré que reventéis el botón de like antes que nada, ¿vale? Que dejéis un likeazo en este vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros ya porque estamos subiendo vídeos bastante interesantes y haciendo muchos directos. Y por supuesto podéis utilizar el código SOYCAMPESINO en la tienda de Fortnite, que ya sabéis que os dará un descuento en el amor de ella, ¿vale? El que no consiga el amor de ella es porque no tiene puesto el mejor código, chavales, el código SOYCAMPESINO. Vamos allá con la información que os interesa, ¿vale? Chicos, sale un nuevo pack de PlayStation, ¿vale? Es el pack número 5 y se va a llamar el pack CARBON o CARBONCOMANDO, ¿vale? Uno de los dos nombres será. Y chicos, os voy a estar dejando en pantalla muy brevemente cómo se consigue este pack y cómo se ve dentro del juego. Este pack, chicos, ¿qué incluye? Incluye la skin de Comando, ¿vale? La que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y chicos, la forma de adquirirlo y descargarlo será muy, muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer será irnos a la tienda de PlayStation Network. Todos los que tengáis PlayStation, obviamente esto es un pack exclusivo de Play y solo tendremos que ir al apartado de PlayStation Plus, perdón. Solo tendremos que ir ahí y lo que habrá que hacer será mover hasta encontrar el pack de Fortnite que nos sale directamente, ¿vale? O sea, es una cosa que está bastante al frente de todo. No tendréis que curraroslo mucho en buscar dónde está y lo que sea. Sino que lo tendremos allí directamente, ¿vale? No os va a costar absolutamente nada. Y chicos, lo único que tendremos que hacer es descargarlo. Nos vendrá esta mochila que es así un poco rara. Se ve un poco rara, pero bueno, no está nada mal. Y la skin de Carbon Comando. Yo sinceramente creo que está bastante, bastante bien. Es algo que nos dan gratuitamente. De nuevo, sinceramente yo recomiendo obviamente descargarlo, tenerlo por ahí. Si no os gusta no os la pongáis, pero bueno, tendréis una skin más. La forma de hacerlo es bastante fácil y os habré dejado cómo se ve pues cuando la desbloqueas, ¿vale? Cuando te la dan. Yo sinceramente me gusta la skin, a mí la skin me gusta. Así que la descargaré y obviamente la mostraré en varios vídeos y directos del futuro. Y chicos, poquita cosa más. Me gustaría que los que hayáis llegado hasta aquí escribáis la palabra Esparta, ¿vale? Esparta me parece una buena palabra para este vídeo, chicos. Si habéis llegado hasta aquí, dejar la palabra Esparta ahí por los comentarios para saber que sois de los reales, ¿vale? Utilizar el código SoyCampesino, que ya lo sabéis, el mejor de todos los códigos. Chicos, tendremos sorteo muy pronto, ¿vale? Tendremos un sorteillo seguramente conjuntamente con el canal de Pedro, ¿vale? El de Pedro lo tendréis por la descripción, por si os queréis pasar ya. Pero tendremos sorteillo muy pronto por el canal, ¿vale? Serán pavetes seguramente, obviamente. Van a ser pavos. Así que chicos, poquita cosa más. Estar suscritos. Tendremos, chicos, la guía semanal mañana. Tendremos todos los desafíos, sabrá directo. Chicos, estar muy atentos. Notificaciones activadas. Código SoyCampesino. Suscribirse y a darle like. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.